Bueno, lo que estamos haciendo en el proyecto es tratando de integrar tres espacios existentes, la plaza de fútbol, el parque infantil Kennedy, y la casa de la música y el salón comunal. Esto a partir de la intervención en las calles y la renovación de los espacios, para crear de esta forma un centro cultural y deportivo para el centro de las juntas de Avangares, aprovechando la belleza de sus vías adorquinadas, y tratando de que sea un remate visual del centro, del centro urbano de Avangares, con el salón comunal que ya existe también. De esta forma hacemos un proyecto integral con todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno local.